La temporada de pulpo no es tan esperada para los comerciantes en tierra. Y es que aseguran, hoy que inició la captura, esperan una disminución en su costo. Pues sí, para comenzar ahorita, por ejemplo, hoy comenzó. Si lo vendremos a ver, entre tres días. Como puede ser que llegue barato, ¿por qué? Porque hay veces no están los camiones que se llevan, pues se empieza a amontonar y lo tienen que dar barato. Pero si entra, lo vuelven a subir otra vez y negocio. Tenemos que estar así. Pero no, siempre hemos trabajado de esa manera. Bien y barato, qué bueno. Bien y caro, pues qué bueno. Aseguraron que hasta hoy lo venden en 180 pesos el kilo. Pero en aproximadamente tres días, cuando llegue el producto fresco, la oferta harían hasta en 60 pesos. Precio que aún nadie confirma. Si la gente lo pide, se abre la apertura de la pesca y la gente pide pulpo. Más o menos, ¿en cuánto aumenta sus ventas por esa temporada? Pues como 30% por el pulpo. Ahorita, por el momento, todavía va a empezar. No sabemos en cómo va a ser el precio y pues no sabemos a cómo va a entrar mayormente. Todavía está entrando, vemos a cómo va a estar el precio. Algunos comerciantes dicen estar acostumbrados, pero que la temporada no cambia nada en sus ganancias. Imágenes Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur. Cont� a la semana! ¡Felicidades! Traducido por Marie Arias